Hola, bienvenidos una vez más a la cocina de Vero. Hoy vamos a preparar un desayuno perfecto para el fin de semana. Panqués con manzana y avena. Aunque aquí en Miami sigue haciendo mucho calor, ya se antoja empezar a hacer recetas con manzana, calabaza, hongos y a usar especias como la canela, el jengibre y el allspice. Para hacer estos panqués vamos a necesitar 3 cuartos de taza de avena, media taza de harina de trigo, una cucharada de azúcar, una de baking soda, o sea de bicarbonato, una pizca de sal, un cuarto de cucharadita de jengibre, un cuarto de cucharadita de allspice o de 5 especies chinas, una media cucharadita de canela y un huevo, 3 cuartos de taza de leche entera, una manzana y para cocinar los panqués vamos a usar aproximadamente 2 cucharadas de mantequilla, yo uso mantequilla sin sal y después para servirlo usaremos sirope de arce. La manzana la hemos picado en cuartos y le echamos un poquito de jugo de limón para que no se ponga negra, ahora la vamos a rallar con un guayo o un rallador, si tienes un procesador de alimentos, esta tarea será mucho más rápida. Como casi siempre en los panqués y en los cakes, vamos a mezclar por separado los ingredientes secos de los líquidos, aquí tenemos la avena all fashion, la harina, el jengibre, el allspice, estaban juntos, la canela, el azúcar, la sal y el baking soda. Y por acá tenemos los líquidos, el huevo que lo vamos a batir bien primero y después le vamos a incorporar la leche y a seguir batiendo. Y bueno, por último incorporaremos la manzana que ya la tenemos acá rallada. ¡Ay, qué rico huele esta mezcla de los ingredientes secos! Vamos a adicionar la leche con el huevo y a mezclarlo bien con una espátula. Y creo que le falta un poquito. Asegúrense que no le queda harina sin mezclar antes de echar... ¡Uy, aquí queda otro poquito! Antes de echar la manzana. Vamos a mezclar bien la fruta. Y vamos a dejar reposar un par de minutos. Bueno, y vamos a hacer los pancakes de uno en uno. Hemos precalentado el horno a 250 grados Fahrenheit y voy a tener aquí preparada esta bandeja para ir poniendo los pancakes y lo vamos a meter al horno para que se mantengan calientes mientras vamos haciendo de uno en uno. Calentamos la sartén a fuego medio. Le echamos un poquito de mantequilla y dejamos que se derrita. La podemos regar con una brochita de silicona. Una vez caliente la mantequilla, echamos un tercio de taza de la mezcla en el sartén y lo regamos por toda la base. Pasados unos tres minutos, la masa empezará a hacer así por botones y es el momento de virar el panqué. Puede hacerlo con una espátula, pero yo lo voy a hacer como una tortilla con la tapita del sartén y lo cocinas otros tres minutos por el lado. Una vez listo el panqué, lo ponemos en la bandeja lo metemos al horno como dijimos para que se vaya manteniendo caliente y cada vez que ponemos un nuevo panqué vamos a echar un poquito de mantequilla y la vamos a regar. Esta receta da para seis panqués. Ya solo queda acomodarlo en dos platicos y echarle por encima el sirope de arce a tu gusto. Hay quien le gusta ponerle mantequilla también, yo con el sirope tengo. Hay quien le gusta comerse los panqués de uno en uno. A mí me gusta cortar hasta abajo, pinchar la torre entera con el tenedor y disfrutarlo así. Queda delicioso. Esto huele a gloria y el sabor es increíble. Si les gustaron estos panqués, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita que les avisa cuando publico una nueva receta. Hasta la semana que viene.